...y quizá ya en el terreno más duro de ascenso. La ascensión a Valdezcaray no presenta rampas de excesiva dureza. La pendiente media podría estimarse aproximadamente en un 4 o 5 por ciento y entre el kilómetro 18, del kilómetro 18 al 19 de ascensión se encuentra lo más duro con un 8 por ciento de desnivel. Pedro Delgado que sale como favorito para ganar la partida a los otros hombres que están con aspiraciones en la clasificación general según muchos pronósticos de los que se han efectuado antes de que se dé el inicio a la etapa. Como ahora lo va a hacer en estos momentos Marco Giovanetti el líder que tiene que defender 41 segundos sobre Julio César Cadena y 1'58 sobre Anselmo Fuerte. Ahí vemos a Marco Giovanetti que no tiene por qué perder hoy a pesar de lo que muchos opinan su primer puesto en la clasificación general. La ventaja con el colombiano en la clasificación general Julio César Cadena y Anselmo Fuerte puede ser suficiente para un hombre al que como se dice tradicionalmente en el mundo del ciclismo el maillote amarillo siempre da alas. Este es Marco Giovanetti seguido de su director Maximino Pérez. Hablábamos esta mañana antes de tomar la salida con el corredor italiano del equipo Seguro. Marco Ahí está Fabio Parra el colombiano al que desde luego no le favorece en absoluto las condiciones que se están padeciendo en la etapa de hoy. Fabio Parra el colombiano Martín Farfán consiguió la tercera plaza y se vestía de amarillo se ponía de líder luego posteriormente dio positivo en el control antidoping y lógicamente fue desposeído de su victoria relegado al último lugar de la etapa y penalizado con 10 minutos con lo cual perdía aunque lo vistió de hecho en carrera su primer puesto su mayor temerillo su primer puesto en la clasificación general. Ahí seguimos viendo a Pedro Delgado subiendo la primera era nuestro compañero Carlos Andrés detrás de Marco Giovanetti a pesar de que estamos viendo a Miguel Induray el corredor del equipo va en esto adelante Alberto Baciga Lupe otro dato hemos esperado a Parra por el kilómetro 8 de carrera y tiene un registro superior al de Pedro Delgado recordamos el del segoviano 19 minutos 4 segundos y el del colombiano 19 minutos 13 segundos referencia por tanto entre Pedro Delgado y Fabio Parra mientras seguimos viendo a Miguel Induray 9 segundos la ventaja de Delgado sobre el colombiano en los 8 primeros kilómetros vamos a hacer un registro situado en el puesto vigésimo de la general a 6.13 de Marco Giovanetti son los últimos metros del corredor Vizcaíno con un tiempo que va a estar muy cercano a los 59 minutos 58.49 vamos a esperar sin embargo la confinción usada cubriendo también sus últimos metros y también un tiempo pues bastante alto aproximadamente 57 minutos y medio lo confirmaremos lo confirmará Rafael Recio dentro de unos instantes pero indudablemente a 5 minutos y 12 minutos los puestos provisionales de la clasificación de la etapa que vamos a recordar primero es Jean-François Bernard 52 minutos y 14 segundos a 1.03 está el soviético Pulnikov a 2.41 Philippe Luviot a 3.04 Jack en el mismo tiempo que Álvaro Mejía son las 5 primeras posiciones momentáneamente cuando ya tan solo faltan 16 corredores por hacer su entrada en la línea de meta faltan esos y los mejores los que luchan por los primeros puestos de la clasificación general si Rafael Recio indicar que desde la torre de cronometraje podemos decir que el mejor tiempo invertido sobre 16 kilómetros de los corredores que están en competición ahora mismo es de Julián Gorospe 34 minutos 7 segundos 34 minutos 7 segundos kilómetros 16 para Julián Gorospe mientras que Fejo Ruiz Cabestain ha realizado 34.15 y Pedro Delgado todavía no tenemos sí 34.38 kilómetros 16 para Pedro Delgado 34.38 ahí vemos ahora a Fallo Parra pasando por la pancarta de 7 kilómetros para el final lugar por donde anteriormente habíamos visto pasar a Pedro Delgado su tiempo continúa siendo superior al del segoviano aproximadamente 30 segundos más que el tiempo de Pedro Delgado el tiempo de Camargo final 58 minutos 53 segundos y a partir de aquí ya tal y como habíamos hablado con anterioridad vamos a ir ofreciendo todos los tiempos de estos hombres para luego establecer la clasificación general definitiva pues adelante con ello Ramón Pizarro Rafael Recio que seréis los encargados de ellos y la llegada de Oscar de Jesús Vargas el colombiano de equipo Realcao Postobón que a punto estuvo de vestirse de amarillo que fue virtual líder de la clasificación general después de la escapada protagonizada en la tapa y fíjense el tiempo que va a ser superior en 5 minutos y 35 segundos al realizado por Jean-François Bernard hay que recordar por ejemplo con referencia a 1989 que el año pasado Oscar de Jesús Vargas perdió 55 segundos con respecto a Pedro Delgado y fue sexto en la clasificación de la etapa que diferencia de un año a otro ahora 32º en la clasificación de la etapa y muy lejos del tiempo que yo creo que es magnífico extraordinario y que como sucedió en la París-Niza puede darle Jean-François Bernard el triunfo en la etapa de hoy si Rafael Recio 57 minutos 50 segundos el tiempo de Oscar de Jesús Vargas Alberto Batigaluta mato 1 estoy detenido en el kilómetro 16 de carrera donde se ha efectuado un nodo con homenaje este de carácter oficial y hay que decir que de los hombres que vengo siguiendo el mejor tiempo recitado aquí ha sido el obtenido por Peyo Rizca-Bestani con 34 minutos 15 segundos tercer mejor tiempo de todos los hombres que han discurrido por este predio después de Jean-François Bernard y del sovieto público Pedro Delgado ha hecho 34-38 Fabio Parra 34-57 Álvaro Pino 34-43 y Miguel Hidroen 34-58 ahí lo tiene supongo que Ramón Pizarro como yo lo habrá apuntado y se lo va a recordar el mejor tiempo de los hombres mejor clasificados mientras vemos la llegada de Julián Goroste atención su tiempo 55-18 tiempo oficial escucha a todas que también debería de ser una buena referencia para el tiempo ah no es Iván Ivanov es Iván Ivanov el soviético del equipo Alfalum el que va a cruzar ahora la línea de meta el hombre que también el año pasado brilló a gran altura en esta etapa de la Vuelta Ciclista a España 56-07 casi 5 minutos más casi 4 minutos más que Jean-François Bernal el tiempo de Iván Ivanov 56 minutos 6 segundos 98 centésimas Ivanov recordamos fue segundo aquí a 26 segundos de Pedro Delgado hace un año ese es Marco Giovanetti nuevamente y aquí todo el mundo sigue esperando a Toni Rominger que será será el próximo bueno yo no sé qué ha pasado porque no sabemos por eso digo que está esperando debiera de haber llegado ya le ha adelantado Ivanov además yo tengo pues se le ha adelantado se le ha adelantado una visibilidad aproximada de 200 metros y no veo ninguna moto que indique la llegada de Toni Rominger ahí está ahora Marco Giovanetti lo cierto es que Rominger salió justo detrás de Julián Gorospe y dos minutos delante de Iván Ivanov que ya ha cruzado la línea de meta con un mal tiempo por lo tanto el tiempo de Rominger sería catastrófico su diodécima posición en la general desde luego seguro que la pierde y eso que Pedro Delgado el hombre que tienen ahora en sus pantallas daba como corredor a tener en cuenta a Toni Rominger sí a mí desde que comenzamos a hablar de la vuelta ya por la semana catalana siempre uno de los hombres que mencionaba tener más miedo como uno de los candidatos de los equipos extranjeros era el suizo del Chateau de Toni Rominger y esta mañana Pedro también cuando hacíamos nuestros pronósticos con Pepe Grande también hablaba él de Toni Rominger y Jean-François Bernardo ha acertado plenamente pero en Toni Rominger pues no evidentemente moto 2 Carlos Andrés y pasó ya por el kilómetro 16 con un tiempo de 35 de destacar que Iñaki Gastón había hecho un tiempo de 36-38 y que Ancelo Fuerte 34-38 esa pancarta por la que acaba de pasar Pedro Delgado la de 3 kilómetros para el final por lo tanto Delgado va a estar bastante por encima del tiempo conseguido por Jean-François Bernardo buscamos si es oportuno nuevamente al líder de la clasificación general Marco Giovannetti que está defendiéndose extraordinariamente bien en esta cronoescalada sería conveniente también Carlos de Andrés que repetirás esos tiempos intermedios en el kilómetro 16 ahora mismo el tiempo de Iñaki Gastón 36-38 el de Ancelo Fuerte 34-38 y el de Marco Giovannetti 35-11 muchas gracias destacar esos dos minutos que Gastón lleva perdido ahí está el colombiano recordemos tercer clasificado el año pasado su tiempo superior también a los 58 minutos casi 6 minutos por encima de lo que realizó Jean-François Bernardo 52-14 58 minutos 12 segundos 43 58-12 43 es decir a 6 minutos prácticamente de Jean-François Bernardo y hasta Toni Röminger hasta Jeff me hace la indicación de la llegada del corredor suizo del equipo Chattodassa que evidentemente le ha tenido que pasar algo el tiempo de Röminger por encima de la hora si Marino Lejarreta por ejemplo hizo una hora dos minutos que yo recuerde y ahora vamos a facilitar los tiempos de Álvaro Pino y también de Toni Röminger Álvaro Pino le tienen acaba de entrar justo detrás de Toni Röminger detrás del corredor suizo ha entrado Álvaro Pino cuando tengas los tiempos Rafa nos los comunicas Álvaro Pino 56 minutos 47 segundos 65 centésimas 56-47 y el tiempo de Toni Röminger una hora dos minutos 45 segundos 22 centésimas sería interesante que empezáramos por ejemplo a traer protagonistas hasta aquí Álvaro Pino puede ser uno de ellos y sería también interesante a nuestros compañeros que indagaran que es lo que le ha pasado a Toni Röminger porque no es normal esta pérdida tan grande de tiempo es Peyo Ruiz Cabestani llegando a la línea de meta el corredor del equipo de la once que también está con un buen nivel con un aceptable nivel este año ahí está Peyo Ruiz Cabestani que ha cruzado la línea de meta enseguida conoceremos también el tiempo 55-40 aproximadamente Rafa si la lluvia nos deja tres exactamente ha hecho un tiempo de 55 minutos 40 segundos 75 centésimas 55-40 está bastante mejor que muchos de los que teóricamente partían como grandes favoritos para hoy Peyo Ruiz Cabestani la pancarta de 6 kilómetros es la que tiene antes me había equivocado les había dicho 4 y eran 7 y la pancarta de 6 kilómetros es la que se enfrentaba ahora el corredor Marco Giovanetti y este es Pedro Delgado que está a punto de llegar a la pancarta de un kilómetro para el final se ve ahí el fondo y atención al tiempo de Delgado 54 minutos 20 segundos lleva Delgado cuando falta un kilómetro todavía para la conclusión de la etapa va a perder más de 5 minutos con respecto a la Jean-François Bernard o mucho andado Jean-François Bernard o muy mal están andando los demás yo no sé si las condiciones climatológicas como decía perdón Rafael Recio yo no sé si las condiciones climatológicas como decía antes Jean-François Bernard han tenido mucha influencia en el día de hoy pero lo cierto es que estos somers están cediendo mucho tiempo con respecto al marcado por Jean-François Bernard en cualquier caso entre ellos también están jugando su propia vuelta así Rafael Recio indicar que en el kilómetro 16 el segundo de la general ya ha pedido con respecto a Giovanetti 2 minutos 47 segundos en los primeros 16 kilómetros 2.47 ya habíamos visto en el kilómetro 9 como le sobrepasaban y ahí vemos a un Pedro Delgado bastante atrancado en estos últimos kilómetros vamos a seguirle hasta el final las voces de José Miguel Echavarri no significan nada y ahí estamos viendo 1 contra 151 Marco Giovanetti contra Pedro Delgado y a punto ya de llegar a la línea de meta el corredor español el segoviano que ganó la vuelta de ciclista España del año pasado y cuyo ritmo parecía ser bastante inferior al de este hombre Marco Giovanetti líder de la clasificación general recordemos que en la última referencia Delgado tenía 33 segundos de ventaja sobre Marco Giovanetti todavía no ha hecho su entrada Fabio Parra por tanto el tiempo de Delgado va a estar muy cercano ha superado ya los 55 minutos de largo sí, sí lo estamos viendo 56 minutos 8 segundos es el tiempo que de momento lleva invertido Pedro Delgado ya algo más como están viendo y la cara que está poniendo Jean François que ponía hace unos instantes cuando salió la referencia en 54 minutos a un kilómetro era un auténtico poema él mismo se está extrañando del tiempo invertido por Delgado que va a superar los 56 minutos y media veremos cuando lleguen los demás qué es lo que hacen porque a lo mejor efectivamente el tiempo climatológico ha tenido mucho que ver 56.33 en nuestra referencia que ahora mismo nos va pues vamos a darla exactamente 56.33.61 56.33.61 a dúo lo han dicho en la línea de meta pues vamos a ver el tiempo invertido por Parra que es todavía superior al de Delgado yo no sé si está sobre impresionado sí, está sobre impresionado Rafa 56 minutos 34 segundos en estos momentos va a ser algo más lo confirmaremos dentro de unos instantes aunque va a parecer ustedes lo están viendo el tiempo de momento no es oficial sino oficioso pero Parra ha invertido pues 15 12 segundos más que Pedro Delgado ahora lo vamos a confirmar 56.45 según nuestra referencia pero sí que no quería irse de la vuelta sin hacer algo brillante y brillante va a ser si lo consigue y sobre todo súper brillante esta victoria como aquella que consiguió en el Mont Ventus en 1987 dejándonos boquiabiertos a todos los que nos encontrábamos en el Tour de Francia Miguel Indurain ya en los kilómetros finales de la ascensión y que está a punto ya de cruzar la línea de meta atención fíjense 57.13 va a superar casi en un minuto el tiempo de Pedro Delgado Miguel Indurain y atención porque se va a ir muy atrás en la clasificación general lo va a superar incluso Boroste Boroste ha rendido a mejor nivel que sus dos compañeros 57.30 según esta referencia 31 la confirmación oficial enseguida a cargo de Rafael Recio pues el tiempo es en esta oportunidad exacto 57.30 66.30 57.30 66 el tiempo de Indurain que es 5 minutos y 16 segundos superior al de Jean-François Bernard y un minuto menos 3 segundos superior al de Pedro Delgado bueno es increíble increíble y mucho han tenido que ver Pepe como experto ¿tú crees que han podido tener tanto que ver las condiciones climatológicas para esto? bueno indudablemente el empezar una subida ya con lluvia desde un principio pues influye mucho aparte que también pues bueno Jean-François Bernard pues ha encontrado los últimos a partir del kilómetro 16 han sido agua continuamente y luego después también ha habido una niebla que yo creo que ha perdido también el tiempo es que hemos hablado mucho de las condiciones climatológicas pero cuando llegó Jeff a la línea de meta por debajo estaba mucho mejor la primera parte del recorrido estaba mucho mejor pero la última estaba poco más o menos si esa es la realidad pero bueno desde luego que influye no vamos a quitar no es lo mismo que salga un corredor a disputar al máximo y empieza a sudar normal a que sale ya húmedo ya sale mojado bien pues volvemos a ver a Marco Giovanetti que junto con Iñaki Gastón Anselmo Fuerte Julio César Cadena son los únicos hombres que quedan por concluir esta etapa por lo tanto Marco Giovanetti se está jugando el primer puesto prácticamente frente a Fuerte y Cadena y Gastón perdón ya que Cadena ha sido superado por él pasa por la pancarta todavía de 3 kilómetros para el final el italiano del equipo Seur cuando en la línea de meta esperamos la llegada de Iñaki Gastón que será el próximo en finalizar su participación recordemos sin embargo que según la referencia que nos ofrecía Carlos de Andrés en el kilómetro 16 Gastón traía dos minutos perdidos sobre Pedro Delgado pues entonces fíjense va a perder más de 7 minutos con respecto a Jean-François Bernal el que estamos viendo es Julio César Cadena el colombiano que ahora transita en último lugar porque recuerden que aunque salió el penúltimo fue superado por Marco Giovanetti el italiano que va a seguir vistiéndose de amarillo y me parece que le van a caer un montón de minutos como se dice en el argol ciclista al corredor colombiano en el día de hoy Carlos de Andrés Moto2 destacaros que el tiempo está siendo cada vez más duro para Marco Giovanetti ahora la lluvia ya es muy fuerte pero además el frío está siendo ya totalmente intenso y diría que eso puede empezar a apagar Marco Giovanetti y Maximino Pérez volví a decirle que fuera tranquilo que aún quedaban 4 kilómetros para la meta y que en ese tiempo se podía perder mucho tiempo y se va a perder mucho tiempo lo cierto es que las diferencias en el día de hoy están siendo muy superiores a lo que todos pensábamos auténticamente increíble lo que está sucediendo por los tiempos que se está marcando entre unos y otros se saludan Pérez Rizkabestani y Sinkeli que por otra parte recordemos fueron hasta compañeros de equipo en el equipo casa ya está Pérez Rizkabestani sentado aquí también con nosotros mientras asistimos a la llegada de su compañero Anselmo Fuerte que ha debido superar evidentemente a Iñaki Gastón Fuerte hizo el mismo tiempo intermedio en el segundo tercio de carrera que Pedro Delgado 34-38 pues en la línea de meta va a hacer un poquito más que Pedro Delgado un poquito más que Fabio Parra y un poquito menos que Miguel Induray ahí vemos Anselmo Fuerte ya cubriendo los últimos kilómetros los últimos metros 56-57 tiempo oficioso ahora Rafael Recio nos comunicará el tiempo oficial y al mismo tiempo por favor compañero recordadme el de Pérez Rizkabestani que entre todo el lío que tengo aquí 55-40 lo he dejado en algún sitio el tiempo de Fuerte exactamente vamos a terminar de hacer la resta 56-57 62 56-57 bueno Pello ¿qué opinas? más o menos ya te has enterado un poco de cómo van los tiempos pues mira Jean-François Bernard que es el mejor ha hecho 52-14 Pello Ruiz Kabestani 55-40 me habías dicho Ramón 55-40 y tal y como va esto yo creo que Fuerte y Pello se van a colocar segundo y tercero en la clasificación general Delgado ha hecho 56-33 Parra 56-46 Indurán 57-30 y Fuerte 56-57 y no pongas esa cara de susto de todos estamos bastante asustados no me hago la idea todavía yo lo único que te puedo decir es que creo que he hecho buena control iba muy bien y bueno en algún momento mal lo que pasó pero creo que he controlado bastante bien todo el recorrido y sabiendo dosificar las fuerzas en todo momento las condiciones climatológicas pueden haber tenido mucho que haber o no porque también al principio aunque no tanto llovió hizo frío y esas cosas ¿tú qué crees? si a mí me ha llovido justo antes de salir un poquito y los últimos kilómetros han sido cuando cuando me ha estado cayendo la verdad no me ha venido mal porque me ha refrescado un poco pero siempre sí que molesta bastante la viduvia en referencia con respecto a este hombre a Jean-François Bernard te sorprende la enorme diferencia que ha conseguido pues tres minutos largos con respecto a ti más de cuatro con Delgado con Parra tres minutos ha hecho 52-14 te había oído pero vamos creía que te habías confundido creías que me había confundido pues no hombre pues no 52-14 ha hecho Jean-François Bernard es mucho Jean-François hoy ha sido más que nunca ¿no? sí, sí vamos ha sido algo no sé ha tenido que correr muy rápido y yo creo que venía estaría con mucha idea de su gran especialidad lo es habitualmente la lucha contra el trono y además en la con escalada yo recordaba antes la victoria del Mont Ventus del Tour del 88 que fue terrible y este mismo año pues la victoria contra Berlod de la Paris-Nizan el Col d'Est también me imagino que bueno esto lo habrá dicho no sé si lo diré ahora que para él habrá sido esto un test de cara al Tour de Francia no ha querido hablar todavía de eso porque está esperando hasta que no llegue Delgado no pues sabemos no creo que le gane a nadie eso está clarito ahí llega Iñaki Gastón por encima de la hora las diferencias están siendo aplastantes o sea ha perdido va a perder más de nueve minutos con respecto a Jean-François Bernard cinco minutos por encima de Peyo Ruiz Kavestani y cinco y seis y cuatro minutos aproximadamente por encima de Delgado Indurain etcétera o sea las diferencias están siendo auténticamente increíbles el tiempo oficial de Gastón nos lo va a decir enseguida Rafael Recio miren el 103 en la clasificación de la etapa de 150 corredores que han tomado la salida el tiempo de Iñaki Gastón atención una hora un minuto 43 segundos una hora un minuto y 43 segundos yo la verdad y una cosa Pedro hasta aquí se han llegado ya varios directores de carrera preguntando si se va a aumentar o no la posibilidad del cierre de control por estas condiciones climatológicas habrán llegado también preguntando si se habrán equivocado los crometradores porque si estás una vuelta ciclista loca desde el primer día lo de hoy ya es de manicomio o sea hoy ya ha sido auténticamente el tiempo superior a la hora y un minuto de Iñaki Gastón y también de Rominger han sido los dos más perjudicados en la etapa de hoy si eso evidentemente porque el resto de los que luchan por la clasificación general están estando más o menos igual o sea han cedido mucho tiempo con respecto a Ian François Bernard pero en cambio entre ellos por las diferencias luego se lo vamos a contar exactamente en los últimos minutos de esta transmisión pero no han sido demasiado importantes ahí está Marco Giovannetti el líder de la clasificación general cubriendo el último tramo y ahí tienen el tiempo 57 minutos 3 segundos cuando todavía faltan unos 150 metros para finalizar la prueba por lo tanto obviamente ya el vencedor de la etapa es Jean François Bernard porque por detrás de este hombre queda por entrar Julio César Cadena que salió antes que Giovannetti y al que éste superó por lo tanto su tiempo obviamente es el peor trigésimo cuando un tour de España me enteran que ya sea bloc pero cuando yo vine al tour de España dije que el clasificación general para mí no me interesaba porque físicamente no me siento capaz todos los días de estar con los mejores pero me decía que yo haría las dos contra la monta a fondo y para ganar y creo que hoy es el primer contra la monta todo el mundo pensaba un poco que moralmente había perdido el deseo de ganar los contra la monta pero siempre quedó en mi cabeza y creo que yo he provecho que yo era capaz de ganar terrorista terrorista